¿Dónde están? ¿Dónde estás, Yolanda? mis labios besaron con ese fuego ardiente, ardiente de mi mujer la luz de tu mirada, al fuego de tus labios te echaron a mi pecho y de ti me enamoré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda y me estás y no estás Yolanda Me dicen que me siabas, me nunca reivando no lo habría grande y no necesitaba en seguirte con ganas, no sé qué puedo hacer no sé, me vuelvo la cosilla, no te vuelvo a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda y me estás y no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda y no estás y no estás Yolanda ¡Ey! 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 ¡Ey!